Para comentarles de un hecho que ayer, al menos a la gente que vive aquí en Santiago, le fue visible desde muy temprano. Mire esa columna de humo densa, gruesa, se refiere a un incendio que se registró, como le decía, en la mañana de ayer en la comuna de San Joaquín. Mire lo vistoso de las llamas y de la densa columna de humo negra que emanaba de una empresa de call center, digo, llamada CGS, ubicada en Vicuña Maquena con Rodrigo de Araya, para ser más preciso. Es una empresa prestadora de servicios para varias clínicas capitalinas. El fuego consumió el 85% de las instalaciones, desde donde fueron evacuadas 200 de las 700 personas que trabajan en el lugar. También fue necesario desalojar a 40 alumnos del jardín infantil Kaiser Garden, ubicado en los alrededores del sector, así como también 3 domicilios en la calle Aracena Infante. Ponga atención a las declaraciones recogidas por nuestros equipos en el lugar. Evidentemente, el bañador de Echali tiene en este momento el máximo de recursos puestos a disposición de la comunidad para prevenir que exista algún tipo de persona lesionada. ¿No hay lesionados, seguramente? No, hasta el momento no se registra ningún tipo lesionado. Esto pasó como entre 10 para las 8. Exactamente se quemó por el área al final, donde está Gerencia. Entonces, igual, el aspecto del incendio fue súper raro porque ya queda una semana de que la gente se va. Entonces, no sabemos cómo explicar. O sea, necesitamos más una solución que una explicación. Ahora nosotros, pero igual nos vamos a dirigir a la infección, que es solución notar. Y ahí vamos a ver qué pasa. Sí, los pilla bastante de sorpresa. Ya no sabemos en qué va a terminar todo esto, que Marquena, el personal estaba bastante angustiado en ese sentido porque ya se había mencionado que la mayoría de la gente estaba con carta de aviso. Trabajábamos hasta el 31. Muchos tenemos préstamos, qué va a pasar en la caja. Entonces, igual estamos esperando a nuestros supervisores para que ellos decidan qué va a pasar.